El presidente de la Confederación Uruguaya de Policías, Oscar de los Santos, fue compañero de Wilson Soriano, el agente de 52 años, asesinado el lunes por la espalda en Cerro Norte. Él vivió toda la vida ahí. O sea, no era un barrio nuevo para él. Él crió sus hijos, tenía un nietito, tiene un nietito. Estaba muy contento porque se jubilaba antes del fin de año. Para el Cremio Policial, el Ministerio del Interior tiene que mejorar las condiciones de protección para los agentes con chalecos antibalas y nuevo armamento. No puede ser que tengamos cientos de policías con revólveres hace de 40 años atrás, cuando supuestamente el Ministerio del Interior tuvo el doble de presupuesto, ha comprado armamento y tenemos policías con revólveres con 6 balas. También plantean que los policías no pueden vivir en las zonas rojas. No puede ser que la policía esté viviendo en lugares que están llenos de delincuentes. Porque, de última, el policía se ve atado en su accionar. Porque no puede un policía actuar cuando su familia está en riesgo. Porque si el policía actúa en el barrio, quien queda es la familia. El policía va a trabajar. La familia queda.